Mamá, yo quiero saber, ¿cómo es solo cantante? Que no se encuentro canante, me lo quiero conocer, con su trova fascinante, que me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, ¿cómo es solo cantante? Que no se encuentro canante, me lo quiero conocer, con su trova fascinante, que me la quiero aprender. ¿De dónde será? ¡Ay mamá! Será un de la orden, será un de ese tiempo, tierra soberana. Son de la ropa, la gente de lleno, ya verá, todo era arriba. Mamá, yo quiero saber, ¿cómo es solo cantante? Que los encuentro galante y no quiero conocer Con su troba fascinante que me la quiero aprender Mario quiero saber, el hombre solo cantante Que los encuentro galante y no quiero conocer Con su troba fascinante que me la quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de la loma, cantan en llano, ya verán, ya verán Son de la loma, cantan en llano, ya verán, ya verán Son de la loma, cantan en llano, ya verán, ya verán, ya verán Son de la loma, cantan en llano, ya verán, 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 ya verán la trompeta Jason, el dragón moda, y en el tromón puro, el loco, Sabedra. Ambos desde la ciudad del Paquén, la capital de la música en Conópolis. Son de la Loma, canta el piano, caballero. Son de la Loma, canta el piano. Que a mí me gusta lo borracha el rey, que a mí me gusta tocar el sol. Andar la tienda con mis amigos, veniendo riquíos, andando con nada. Son de la Loma, canta el piano. Son de la Loma, canta el piano. Pero que cuando venden, me callan malentas, y yo te llego hasta que me venden. Porque yo quiero seguir gozando el bendito, porque demonios me la intera. Son de la Loma, pero que cuando venden, cantan el piano. Ay, qué río. Son de la Loma, canta el piano. Son de la Loma, canta el piano.